Le pregunto algo, lo que hablamos de la década pasada, década ganada, robada, lo que sea, bueno, ya está, bueno, lo sabemos y la justicia está actuando tarde o temprano, pero digo, esta corrida que hubo la semana pasada, Bebo, la corrida cambiaria que hubo, la suba de interés para que los mercados no te la manejen, a pesar de que te manejaron la economía del país, los mercados te manejaron la economía del país, y un gobierno que no da pie con bola, lo voy a decir, al estilo futbolístico, digamos, ¿tiene algo que ver con lo anterior? Estos últimos 20 días, 25 días. Estos últimos 15, 20 días donde se descompaginó todo, no, lo que tiene que tener es lo que vos acumulaste del dinero que estaba entrando, que necesitábamos el dinero, pará, ese dinero se acumuló en las LEVACs. Está perfecto, yo lo entiendo eso, eso te lo entiendo. Ahora, ¿sabés por qué se apuraron en el acuerdo con el fondo? ¿Sabés cuántas LEVACs vencen la semana que viene? La semana que viene vencen 680 mil, no, perdón, 680 mil millones de pesos. Sí. Si vos no dabas una señal fuerte, y eso es lo que está pasando, parte, gran parte de ese dinero se va a comprar dólares, y te puede producir otra corrida mucho peor que la que tuvimos ahora. Gran parte, o buena parte, pero no todo, ¿eh? Ahora, ¿podés dejarlo hablar a él? No, 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 está bien, está bien, está bien. Andá respirando, andá respirando. Dejalo, 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 porque está... Le pregunto a mí, está ahogado, está ahogado. Está ahogado, está ahogado. Ah, sí, si te vas a ahogar, no. No, no, perfecto. O caer, o caer, o caer, o caer, o caer, o caer para no hablar. Bastante ahogado o va a estar con el fondo. Escuchá, pero te digo, de eso que el 15 se vence las LEVACs y van a tener que pagar, no el 100% ni el 60% se va a tener que devolver o dar esa guita. No. Es mucho menos de lo que uno estima. Suponete que parte de esos 680 mil millones, que es una paquete de plata impresionante, una parte, 40, 50%, dice, bueno, dame de los dólares que yo me voy. Eso es lo que están tratando de evitar. Está bien. Eso es lo que están tratando de evitar. ¿Y sabés por qué se tuvo que endeudar la Argentina en estos cada años? Que es lo único que pudo hacer, porque no quedaba nada en el Banco Central. No quedaban dólares. Pero ahora tenían reservas. Ahora tuvieron, ya hace un año tienen reservas. Pero son reservas, son reservas que tampoco podés desplifarrar. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque la economía de una casa es más o menos lo mismo. Es decir, si vos administraste mal y seguís, porque, decir, el inquilino anterior me dejó una deuda de la hostia. No, la Marte dejó, dejó la cocina. Bueno, yo lo voy a cambiar. Eso es lo que, perdón, eso es lo que hablamos cuando este pibe dice el pasado. El pasado es la deuda que nos queda, no es un gobierno que estuvo, hubo siete gobiernos más. Está bien. No es ensaneamiento con los ladrones. Pero no digas. Es que pasaron los ladrones. Pero no digas, no, estamos barbos, qué sé yo, porque yo la estoy saneando. Y después se descalabró todo. Esto, mirá. Algo hiciste mal para que no soluciones el tema. No, no, ahora te voy a decir. No es que hiciste algo mal. Es que estos tipos minimizaron el quilombo. Es cierto. Ese fue el error grave. No contó lo que encontraron. Olvidémonos, porque nosotros somos superiores y vamos a arreglar todo. No, arreglá lo que pasó, porque tenés un quilombo grande, hermano, que no entendés. Se afanaron el país. Ni Macri tiene idea de la cantidad de quinta que se afanaron. Nosotros que laburamos en esto, te van diciendo, yo viajo por todo el país, en las provincias te van diciendo lo que se robaron. Esto es como cuando hablaba, ¿cómo se llamaba el anterior de San Juan? Me cuenta la gente del gobierno de San Juan, que no me consta, pero me cuentan, el negocio de las válvulas, por qué envenenaban el agua, de la minería a cielo abierto, porque las válvulas eran defectuosas, que ellos tenían el negocio de las válvulas, los fletes de la minería que le recargaban el doble. Entonces vos decís, en cada provincia lo que se han robado. Sin ir más lejos, la Beti Alperovic, Tucumán, las agencias de autos, lo que lo he encontrado, la nata, la fortuna, lo que lo he encontrado, el coqui capitanito, cuando quería poner a Erochaco. Si vos tenés en cuenta cada gobernador, porque también le echamos la culpa a Cristina, pero Cristina en muchos casos heredó cantidad de gobernadores truchos, ladrones, sinvergüenzas y patriarcas de sus lugares. ¿Cómo entendés vos que te digan que Rodríguez Sati, una casa de 60 millones de dólares, 600 millones, el mejor lugar de San Luis, que tiene esto, que tiene el otro, que tiene el otro, cómo lo hicieron, laburando o de qué? A ver, ¿qué tienen en San Luis? Fueron los funcionarios públicos toda la vida, fueron gobernadores. ¿Plantan mármol en San Luis? Es lo que ha pasado en muchas provincias, los feudos. Bueno, los feudos, rico, pobres, pobres, ¿no? Bueno, pero el derecho es para nada. ¿Cómo entendés vos, porque también estos tipos de Perón, para acá han afanado? Y creo que antes también han afanado con los conservadores, porque son familias que, por un lado, las familias Patricia que tenían campo, y por otro lado, los capanga estos, que eran dueños de los votos. ¿Te acordás de Leoni a Sadi? Cuando le entregaban una alpargata y cuando salían de votar, si ganaban le daban la otra. Esta historia. Y los Sadi. Una vez yo conocí un gatito en los años 70, 78, y yo decía, no, 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 una vecina de un negocio que yo tenía, que la mandaban a buscar los Sadi, llevaban tres, cuatro miles, regalaban anillitos de diamantes, la banda de los Sadi, era una banda, que estaban apoderados del lugar. Entonces, realmente, todo esto que se ha visto, desde Juancito Duarte para acá, todos estos despilfarros, estos negociados espurios, toda esta mierda, la estamos pagando también ahora, pero esto, para el muchacho que no se ofenda, es la historia más pasada. La historia más reciente, que estos son los chorros perfeccionados de lo que fueron los ladrones de los años de Perón.